No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces, de ansiedad, no podrás nunca entender, lo que es amar y enloquecer, tus besos que embriagan, tu boca que quema, y que torturan mi razón, sé que me hace arreler y que me enciende el pecho de pasión, te quiero siempre así, estás lavado en mí, como un puñal en la carne, te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás viejos de mí, tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duna brutal, porque me abre de sangrar, si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque la sangre te llevó, y a cada instante, de brillo y amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duna brutal, porque me abre de sangrar, si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque la sangre te llevó, y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás lavado en mí, como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.